Amigos, estamos en el camino de Luis Encarretoneo, vamos a felicitarlo. Los de Luis Chorlán ya están conmigo, pero ahorita vamos a ir a otra vez para la fecha. Bien, todos los invitados tenemos. La manera tenemos aquí en cuenta conmigo y tenemos la dama. De las acciones que aparecían hace también, están solicitando que vamos a ir a esta noche para todos ustedes. Si hay un campo negro, ya están haciendo también para todos ustedes. Aquí, aquí. ¡Hace ritmo San Luis, vamos a ir presente y amigos de esta noche! ¡Bienvenido! ¡ONのは suerte, ¡ Commandos! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Because Dios! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, ¡Bienvenido! ¡Una boca ybra garoder! ¡S SERVIA Alex Kimball hey! ¡Bienvenido, mereces, así, PERFETU4! ¡Andas Currán, Não sectors, bueno pasting, squats, lat8s! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!